Hola chicos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Sofía Polito y en este video vamos a hablar sobre el colon y el apéndice. Antes de arrancar, no quería dejar de recordarles que estos videos no reemplazan a la bibliografía oficial, así que por favor no descuiden la lectura. Pero bueno, habiendo dicho eso, vamos a meternos de lleno en lo que es el video. Los objetivos de este video son comprender la organización histológica del colon y del apéndice y estudiar los distintos tipos celulares que se encuentran sobre todo en el colon. Vamos a arrancar charlando un poco generalidades. El colon se dividía en varias porciones. Teníamos una porción ascendente, una porción transversa, una porción descendente, una porción sigmoidea y la porción sigmoidea comunicaba con el recto, el ano y el exterior. En el punto en el que el intestino delgado se unía con el intestino grueso, teníamos esta porción que era el ciego, del cual se extendía esta proyección que era el apéndice. Vamos a arrancar por el colon. El colon es un órgano hueco, así que lo vamos a dividir en capas en contacto con la luz, es decir, la capa más interna va a ser una mucosa. La mucosa va a estar formada por tres cosas importantes que no se pueden olvidar. Una es el epitelio de revestimiento, otra es la lámina propia y otra es la muscular de la mucosa. El epitelio de revestimiento, en el caso del colon, va a ser un epitelio cilíndrico simple con microvelocidades. Estas microvelocidades no se van a organizar en una chapa estriada como si lo hacían en el intestino delgado, así que acuérdense de decir epitelio cilíndrico simple con microvelocidades y no con chapa estriada. Otra manera de lo que lo pueden leer es epitelio cilíndrico simple con células absortivas, eso también es correcto. Subyacente a este epitelio vamos a tener la lámina propia, que es una capa de tejido conectivo laxo, y subyacente tenemos la muscular de la mucosa, que es una capa de músculo liso. Si esto lo traducimos a histología, lo veríamos algo por el estilo. Fíjense cómo tenemos nuestro epitelio de revestimiento y cómo este epitelio se invagina para dar lugar a las glándulas intestinales, que son estas glándulas tubulares que estamos viendo por acá. Interpuestas entre lo que son las glándulas intestinales vemos el tejido conectivo laxo de la lámina propia y delimitando la mucosa vemos acá esta capita más acidófila, que correspondería a la muscular de la mucosa. La capa que le sigue a la mucosa es la submucosa, que es una capa de tejido conectivo denso. Subyacente a esto tenemos la muscular externa, la muscular externa la podemos subdividir en dos capas, una capa circular interna, que en este caso estamos viendo en corte longitudinal, y una capa longitudinal externa, que acá estamos viendo en corte transversal. No sé si llegan a ver el límite, pero todo esto sería circular y más o menos a partir de acá sería longitudinal. Por último, la mayoría del colon va a estar revestido por una cerosa, la cerosa era tejido conectivo y un epitelio plano simple que se llama mesotelio, sería este reborde que estamos viendo por acá, esta última capita bien finita. Digo la mayoría porque hay partes del colon que son retroperitoniales, estas partes van a estar revestidas por una denticia y no por una cerosa, pero bueno, para generalizar hablamos de cerosa. Entonces lo que vamos a ver ahora es cada una de estas capas, cómo se organiza, qué células hay y cuáles son las cosas que no se pueden olvidar de cada una. Vamos a arrancar por la mucosa. Fíjense, tenemos acá nuestro epitelio cilíndrico simple con microdellos y hades. Fíjense cómo el epitelio se invagina, dando lugar a las glándulas intestinales. Fíjense la gran, gran, gran densidad de células calisiformes que vemos en el colon. Las células calisiformes van a ir aumentando en densidad a medida que vamos avanzando en lo que es el intestino, o sea que van a estar en menor cantidad, por ejemplo, en el duodeno y en mayor cantidad en el colon. Así que fíjense, todas estas celulitas redondeadas y HIV negativas corresponden a células calisiformes. Fíjense cómo interpuestos entre lo que es la glándula vamos a encontrar todo este tejido conectivo laxo, que sería la lámina propia, y cómo por último tenemos esta capa de músculo liso, que sería la muscular de la mucosa. Vamos a ver en más detalle las criptas del Iberkun o glándulas intestinales. Fíjense cómo tenemos nuestras células cilíndricas simples. Tenemos células calisiformes de vuelta en gran, gran, gran cantidad y también tenemos células enteroendocrinas. No sé cuántos se acuerdan de intestino delgado, pero en el intestino delgado también teníamos glándulas intestinales y estas glándulas intestinales tenían unas células que se llamaban células de Panet. Las células de Panet en condiciones normales no las vamos a ver en los preparados de colon, ¿sí? Así que acuérdense, sobre todo células calisiformes y además alguna que otra célula enteroendocrina. Otra diferencia importantísima entre lo que es la mucosa del intestino grueso versus la mucosa del intestino delgado es que en la mucosa del intestino delgado teníamos evaginaciones de la mucosa, proyecciones digitiformes que iban hacia la luz, que recibían el nombre de vellosidad, que servían para aumentar la superficie de absorción y fíjense cómo en el colon no lo tenemos, ¿sí? Esta mucosa no se está evaginando hacia la luz. Así que no hay vellosidades, recuérdenlo, es una diferencia importantísima entre lo que es el intestino delgado y el intestino grueso. Y con eso vamos a pasar a la submucosa, pero hay algunas cosas de mucosa que hay que terminar de comentar. Ya en el preparado de Ilion habíamos visto las placas de Peyer y habíamos introducido el concepto de tejido linfoide asociado a mucosas. Con el tejido linfoide asociado a mucosas va a pasar algo parecido de lo que pasa con las células caliciformes, es decir, a medida que vamos avanzando en el intestino nos vamos encontrando cada vez con mayor densidad de tejido linfoide. Y eso es esto que estamos viendo acá. Fíjense, estos folículos que vemos acá corresponden a tejido linfoide asociado a mucosas. Ahora, el tejido linfoide asociado a mucosas por definición pertenece a la mucosa, ¿sí? Pero fíjense cómo este tejido linfoide se encuentra como invadiendo lo que es la mucosa, ¿sí? Esto sería la mucosa y a partir de acá más o menos podríamos decir que empieza la submucosa, pero fíjense cómo este límite no es tan claro como era en el intestino delgado, justamente por esta invasión de lo que se llama el linfoide que corresponde a la mucosa, pero que invade la submucosa, ¿sí? Otra cosa importante a tener en cuenta de la submucosa es que es predominantemente tejido conectivo denso y que presenta plexos submucosos o plexos de Meissner. Si estas estructuras que estaban formadas por somas neuronales que ya vieron en lo que era el intestino delgado, también lo vemos acá en el colon, ¿sí? Así que eso es más o menos todo lo que tienen que saber de su mucosa. Entonces podemos pasar ahora a la muscular externa. La muscular externa la vamos a subdividir en dos capas, una capa circular interna que es esta que vemos acá y una capa longitudinal externa mucho más delgada que es esto que vemos acá. Y entre la capa circular interna y la longitudinal externa podemos encontrar plexos de Auerbach o plexos mientéricos que son de vuelta conjuntos de somas. Otra característica interesante que tiene el colon es que tiene porciones en los cuales se da un engrosamiento abrupto de lo que es la capa longitudinal externa. Así fíjense cómo la capa circular interna más o menos mantiene su grosor a lo largo de toda la pared intestinal, pero que la capa longitudinal externa, que está muy delgada acá donde la estoy marcando yo, va a llegar un momento en el que muy abruptamente va a aumentar su grosor y después va a volver a disminuir. Estos sectores donde se da este engrosamiento de la capa longitudinal externa reciben el nombre de tenía y también son otra diferencia importante entre el intestino delgado y el intestino grueso. Y bueno, después por supuesto tenemos la cerosa, fíjense lo vemos acá, estos núcleos pertenecerían al mesotelio de la cerosa y acá esta capa delgada, acá por ahí que se desprendió la vemos un poquito mejor, correspondería a la cerosa del colon. Entonces, diferencias importantes entre lo que es el intestino delgado y el intestino grueso. Bueno, la diferencia por ahí la más obvia y la más fácil de acordarse es el tema de las vellosidades y fíjense que en el intestino delgado tenemos evaginaciones de la mucosa y en el colon no. Otra cosa importante es el tema de las células calisiformes que van a ir aumentando su cantidad a medida que vamos progresando por el intestino. Otra cosa importante es el tema del tejido linfoide asociado a mucosas. En el colon es tanta la densidad de tejido linfoide que va a invadir la submucosa. Y bueno, nada, recordar que existen en el colon estos sectores donde la capa longitudinal externa se engrosa abruptamente, que se llaman tenias del colon, eso no sucede en el intestino delgado. Y por último, que hay sectores del colon que se encuentran revestidos por una adventicia y no por una cerosa. Esa es otra diferencia con el intestino delgado. Pasamos entonces a hablar del apéndice. Vamos a ver que el apéndice tiene una organización muy, muy, muy similar a el colon. Tenemos una mucosa, una submucosa, una capa muscular externa y una cerosa. Vamos a verlas en mayor aumento. Fíjense la mucosa. Tenemos el mismo epitelio cilíndrico simple. Este mismo epitelio también se imagina dando lugar a glándulas intestinales. Fíjense la lámina propia interpuesta entre lo que son las glándulas. También vamos a tener una muscular de la mucosa. Fíjense cómo también tenemos mucho tejido linfoide asociado a mucosa. Tenemos un límite entre mucosa y submucosa que no se encuentra claramente definido, en parte porque este tejido linfoide difunde hacia lo que es la submucosa, invade lo que es la submucosa. Después tenemos la capa muscular externa compuesta por una capa circular interna, que es esta que vemos por acá, y una capa longitudinal externa, igual de lo que veíamos en el colon, y por último una cerosa, así que sería como este reborde que estamos viendo por acá. Otra cosa importante es que, así como yo les dije que el tejido linfoide iba aumentando su densidad a medida que nos íbamos avanzando en lo que era el intestino, en el apéndice es donde vemos la mayor cantidad de tejido linfoide. Es decir, el apéndice es considerado un órgano linfático secundario. Así que nada, eso recuérdenlo. Entonces para concluir vamos a hacer un repasito. Acuérdense que siempre en contacto con la luz teníamos una mucosa, que esta mucosa se encontraba compuesta por un epitelio cilíndrico simple con microbellos y aes, subyacente una lámina propia y subyacente una muscular de la mucosa. Acuérdense que el epitelio de revestimiento se imaginaba dando lugar a criptas de Lieberkund o glándulas intestinales. Que subyacente a la mucosa encontramos la submucosa. Recuerden que el límite por ahí a veces no era tan fácil de definir por esto de que el tejido linfático medio que invadía lo que era la submucosa. Acuérdense que subyacente a la submucosa teníamos la muscular externa, que la dividimos en dos capas, una circular interna y una longitudinal externa. Acuérdense del plexo mientérico entre las dos capas de músculo liso y acuérdense que en su gran mayoría el colon se encuentra revestido por una cerosa. Tiene partes que se encuentran revestidas por adventicia, pero generalmente hablamos de cerosa. Espero que les haya servido. Si no les sirvió les dejo acá la bibliografía donde pueden ir a consultar cualquier cosa que no les haya quedado clara. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.